Hola amigos, ¿qué tal? Ya veis que estoy como así en fire, ¿no? En plan de las galaxias. Pues eso ha sido porque esta tarde he estado dándole vueltas a la cabeza a ver cómo Mariano Rajoy le puede encarar a Angela Merkel el tema de los eurobonos. Y creo que he dado con la solución. Yo creo que Mariano debería entonarle la siguiente tonadilla a Angela Merkel. Escuchad. ¡Eurobonos! ¡Eurobonos! Y así, una y otra vez ahí, como si estuviera en el pasillo de Bosque Verde. ¡Eurobonos! ¡Eurobonos! Y ahí Mariano que no parara, pim, pam, pim, pam, hasta aquí. Al final a Angela se le deshaga la laca y diga, mira Mariano, calice para todos, venga los eurobonos. Ahí Mario Draghi, ahí venga. Ahí está la solución.